Seguimos, mucha fiesta, mucha música, a vos te digo que estás en todo el país disfrutando de esto que es Tropicalísima, que mejor que te explique que está Chivilcoy, Bragado y en el medio está Alberti ahí está, ahí vive Cristian y Cristian trajo los mejores salamines del país así, gracias maestro, ¿cómo le va? ¿todo bien? Carlito, buenas noches muy bien, muy bien buenas noches Carlito, gracias a las minas para todos gracias Tropicalísima, feliz de estar nuevamente aquí desde Alberti, como vos lo decís, en este lindo programa que es Tropicalísima mirá como están así, están esperando un salamín ellas ¿vos tenés tu salamín? ¿vos tenés tu salamín? todos tenés salamín, y yo no Cristian, no importa buena música, buen ritmo ritmo de cuarteto, claro que sí pero con tu locutor vamos con el locutor también, claro señores, vayan despacito con el locutor, despacito, despacito les digo, sigue la fiesta, canta desde Alberti, capital de salamín Cristian de Alberti señoras, señores, desde Alberti, y para toda la zona, la nueva voz, Cristian Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista se detiene un latido en mi pecho, y se acorta mi tiempo de vida y mis labios tiemblan de frío, y mis piernas no tienen reflejo he llegado a un estado de coma, por su amor que fue un dulce veneno me atrapó con un beso en la boca, y lleno de veneno mi sangre se enredó entre mis brazos, y pronto se escapó entre la gente una tarde Búsquela Búsquela Donde quiera que sea Búsquela Que mi vida se acaba Que el antídoto es ella Búsquela 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 Donde quiera que sea Búsquela Búsquela Que mi vida se acaba Que el antídoto es ella Búsquela Búsquenla Arriba, tropicalice Voy girando y me caigo en un dudo Escuchando un murmullo de gente Que comenta, no tiene remel Que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó por un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos Que pronto se escapó entre la gente una vez Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que no entiendo que es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el antiguo te sella Búsquenla 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 Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el antiguo te sella Búsquenla Búsquenla No, 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 no La gente pregunta Ese es Peter Peter Gute ¿No? Peter Gute ¿Qué dice acá? ¿Es Peter Gute? ¿No? Escúcheme ¿Qué dice acá? Con nosotros El 15 de noviembre Los del fuego En el estadio Luna Park Banana Mascheroni Presenta Un show increíble De la mano de Tropicalismas Conseguimos entradas Llamando al 5353-0606 O a través de Ticketetportal.com.ar Para toda la gente Saben que va a estar El Banana Mascheroni Saben que están las entradas En venta Que vos podés ir a ver Un recital increíble ¿Qué más que escuchabas Antes de los del fuego? Lo vas a vivir con nosotros En el Luna Park ¿Usted, mono querido Va a venir con nosotros? ¿Va a estar presente con nosotros? ¿Y con los chicos de la Champions También va a estar? ¿Va a estar sí o no? Vamos, vámonos Ahí está Señoras y señores Contrataciones de Nene Malo Y de Nena Mala De los Santos Pagos Zeta Record 11-58-2908-27 O si no, sweetie 526-28-90 Contrataciones Nene Malo Nena Mala Los Santos Pagos Zeta Record 11-58-29-08-27 Y ahora sí Aquí en Tropicalísima Esto es La Nacional Dijo Riverito Muy buenas noches Jesús va a ser Estar aquí Yo quiero ver las manos Bien arriba Todo el mundo Sin tus palmas Arriba Dice Yo te lo dije Que no me iba a enamorar Solo le di Aquí mi mujer El otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos Y se compromete Lo que pasó fue Un breve aviso Esa nena cae mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere soltar la cama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale una copa Chiqui drama Que no, no fue un fin de semana Ya no me llames Que no, no fue un fin de semana Ey, mami La Nacional Tú ya lo sabes ¡Bumbia! Yo te lo dije Que no me iba a enamorar Solo le di No soy más mujer Que el otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije Que no me iba a enamorar Solo le di No soy más mujer Que el otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar ¡Otra vez! Un estilo La Nacional Para más arriba Para más arriba Para todos los pibes y las pibas Que están presentes aquí en esta noche La Nacional le canta así Ahora sí Y otra vez Para todo el país Un estilo La Nacional La Nacional ¡El Mochil! Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío Porque mi alma Ya tiene tiempo Si tengo frío Si tú lo tienes Te acercando junto conmigo Poquito a poco Muy despacito Me voy sintiendo Más que bonito Me estoy orillando A los rinconcitos Tiene querido Poco a poquito Inténtalo Que si lo quieres tú Inténtalo Vete de mi tazón Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Que si lo quieres tú Inténtalo Vete de mi tazón Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asusta sentir tu cuerpo Habiendo sobre mi piel Me prende Me enciende Me enciende Sentir tu aliento Quemando Todo Mi ser Fala Fala Mazarría Vení Tota Con nosotros Con Chula Nacional Aquí presente Venga 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 Cumbia Fala Mazarría Fala Mazarría Fala Venga 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 La Tota Aquí presente Vamos Tota ¡Vamos Tota Quiero sentir tu cuerpo Juntito Al mío Porque Vamos Teli Además Si tengo frío Si tú lo tienes Te acercando Junto Conmigo Poquito A poco Muy despacito Me voy sintiendo Más que bonito Me estoy brillando En un rinconcito Tire queriendo Poco A poquito Que si lo quieres Tú Inténtalo Vete de mi tazón Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Que si lo quieres Tú Inténtalo Vete de mi tazón Inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Bien Me gusta Me asusta Sentir tu cuerpo Ardiendo sobre Mi piel Me prende Me enciendes Sentir tu aliento Quemando todo Y ser 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 Muchas gracias Y así pasó La Nacional Fuerte el aplauso Muy buenas noches a todos Acá debutando ¿No es cierto? Debutando aquí Muchísimas gracias Por venir Muchas gracias a ustedes Un saludo a Telia De Santa Fe Les mandamos un beso Un saludo a Hernia De Sentido Producciones Ok Gracias a la familia Los músicos Por supuesto Gracias a la familia Por venir Maravilloso Nos encantó Gracias Gracias a ustedes Y nosotros estamos acá Yo me quedo con los chicos Charlando un ratito Pero nos vamos allá Con el abuelo El nuevo abuelo Abuelito ¿Estás ahí? Acá estoy Gracias 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 Violeta A vos te digo El próximo viernes El fantástico Supermiga Bailable del Once Chachach Cantatito Esto es La Liga El próximo viernes Fantástico Bailable Viernes El viernes que viene La Liga Y además La fiesta del Fernet El fantástico Bailable del Once Súbelo Súbelo Sos mi único amor Sos mi único amor Violeta No es verdad No importa No te olvides La Liga El fantástico De viernes Y nos paramos Che Me imagino La gente En su casa Bailando Disfrutando Y bueno Escucha bien Que el viernes que viene Va a estar La Liga Además de la fiesta del Fernet Las chicas y chicos De gratis Hasta las 2 de la mañana Fantástico Bailable del Viernes Fantástico Bailable del Once Apenas de arriba Había 3 4 7 5 11 Sigue Desde que la otra noche A vos que querés Escuchar Todas las novedades De la movida tropical A vos que querés Saber y escuchar Todo lo que pasa En la movida No lo dudes Entrá ya mismo A cumbiamovil.com Cumbiamovil.com El portal número 1 del país Y con el portal número 2 del país Nos vamos rápidamente Con el señor Tosta Santillá Gracias abuelito Que nos viene el Noel Ahí está Y le da para adelante Hoy es el día de los jubilados De todo corazón Le mandamos de verdad Un saludo a todos los jubilados Del país Que están aquí con nosotros Y aquí lo tenemos A los chicos del Super Quinteto Que estuvieron En donde? En los 25 años Fantástico Ahí presente Como siempre Gracias El amigo Quique También que estuvo con usted Un abrazo muy grande Y la banda de Kik Así grande Un abrazo grande Para él también Bueno maestro Esto es Super Quinteto La gente baila De esta manera Así Dale A la gente De Suncho Corrale Y con mucho cariño Para Ángela Villalba Para la gente De Rosario Super Quinteto Super Quinteto Era de ayer Hoy solo quieres marcharte Dejándote al más triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya no existe Quise llevarte Muy dentro Para olvidarte Y amarte No me arrepiento Aunque quieras Saludarte Porque no voy a aceptar Que tú te vayas lejos Pidiendo que te prometas Vivir de los recuerdos Dime que nunca miras Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas Si tú te marchas Pido No me irás Atrás Porque en mis ojos Sin temor Te llorarán Al ver que todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder Y no poder despertar jamás Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas Si tú te marchas Pido No me irás Atrás Porque en mis ojos Sin temor Te llorarán Al ver que todas partes Te imaginaré Arriba, arriba No vas Y con mucho cariño Para la gente linda De Albert y Tucumán Y baila la gente De Ferrarot De ahí también Zúper Quinteto Zúper Quinteto Huepa, huepa, huepa A la gente de Entre Ríos Con mucho cariño A la gente de Bariloche Próximamente por ahí El súper Porque no voy a aceptar Que tú te vayas mejor Pidiéndose te prometas Vivir de los recuerdos Dime que nunca miras Y a tu lado Y a tu lado Estaré Besándote en todo tu cuerpo Sin temor A perderte Por tu patina Nunca me resignaré Si tú te marchas Si tú te marchas pido No mires atrás Porque mis ojos Sin temor Te llorarán Al ver que todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Sabiendo que tú Muy lejos Te irás Por tu patina Nunca me resignaré Si tú te marchas pido No mires atrás Porque mis ojos Sin temor Te llorarán Al ver que todas partes Te imaginaré Muchísimas gracias Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno A la gente de Termas Ahí con mucho cariño ¡Súper! 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 A la gente de Vietma Ahí en la provincia de Río Negro Con mucho cariño Bahía Blanca También Próximamente El Súper Y vamos con las palmas ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Esto es el ¡Súper! ¡Intento! Para mi guanjerito Ahí con mucho cariño ¡Súper! ¡Súper! ¡Quintento! ¡Súper! ¡Quintento! A la gente de Comodoro Rivadavia Ahí con mucho cariño A la agencia Chacho Franco Ahí Y como canta la tribuna Ahí conmigo Ahí, ¿eh? Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Y vas a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado te di Para hacer más a tiempo Punto final Porque temo que un día Te vuelva a buscar Punto final Es un fantasma Que rompe Y me muero De celos Mirá, mirá, mirá Mirá la hinchada Que tiene el súper Mirá, mirá Arriba, ahí que es Mirá ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Con mucho cariño Y para la gente De Neuquén Te viene Próximamente el súper San Martín de los Andes Y claro que sí Fuerte esos aplausos Para Leo Y su súper Quinteto Que le mandó Saludos a toda la Argentina Saben que tiene gira Por todo el país Porque la verdad Que la están rompiendo Excelentes Excelentes Un temazo De recién Y ahora te digo A vos A vos A vos A todos ustedes Si quieren recibir Todos los chimentos De la movida Y bajar la música Gratis Que más les gusta Tienen que mandar La palabra Gratis Al 70700 No te olvides Gratis Al 70700 Y te bajás Todos los chimentos Y la música gratis Que vos Más te gusta Y seguimos acá Por supuesto Porque Ahora va a llegar Él Él es un señor Un señor Siempre tan elegante Con ese spray Que se Que es Ese peinado Y yo no sé Cómo hace Yo quiero preguntarle Cómo hace Para mantenerlo Porque es maravilloso Él está con su Piripipí Que me encanta El piripipí De él Estoy hablando Vos sabés A quién le estoy diciendo Ya está listo Él es Osvaldo Corazón Gaitán Sí Borón bombón Borón bombero La piba que yo quiero Y se viene cantado El borón bombón Para todos Borón bombón Borón bombero Él es la piba Que yo quiero Borón bombón Borón bombero Es la piba Que me gusta a mí Borón bombón Borón bombero Él es la piba Que yo quiero Borón bombón Borón bombero Es la piba Que me gusta a mí Porque tiene La hermosa carita Sus ojitos Verde esperanza Su boquita Roja y carnosa Y yo sueño Poderla besar Porque tiene pierna Porque tiene pierna Preciosa Cinturita finita De misma Su colita hermosa Que mueve Y que solo le falta Borón bombón Borón bombón Borón bombero Él es la piba Que yo quiero Borón bombón Borón bombero Es la piba Que me gusta a mí Borón bombón Borón bombero Él es la piba Que yo quiero Borón bombón Borón bombero Es la piba Otra vez Otra vez Vamos para la gente de las palitos Bien fuerte las palmitas A todos los chicos y las chicas Arriba Violeta Arriba Carlitos Arriba Tota, baila con Pipi Vamos Que venga a bailar Marcucci, nomás Dice Pipi, pipi Canta el pajarito Pipi, pipi Triste y muy solito Pipi, pipi Canta el pajarito Pipi, pipi Busca su amorcito Pipi, pipi Canta el pajarito Pipi, pipi Triste y muy solito Pipi, pipi Canta el pajarito Pipi, pipi Busca su amorcito En mi ventana canta un pajarito Por la mañana triste y muy solito Anda buscando amor y no lo puede hallar Por eso triste canta así Y ahora como canta el pajarito Piri pipi baila el pajarito Piri pipi baila el pajarito Piri pipi baila el pajarito Piri pipi busca su amorcito Piri pipi baila el pajarito Piri pipi baila el pajarito Piri pipi canta el pajarito Piri pipi busca su amorcito En mi ventana canta un pajarito Por la mañana triste y muy solito Anda buscando amor y no lo puede hallar Por eso triste canta así Piri pipi baila el pajarito 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 Gracias, Waldo, por estar aquí con nosotros, maestro. Muchas, pero muchas gracias. Mi gran amigo de todas, que grande, de todas las épocas. Qué hermoso, gracias por todo, por la gentileza de estar con todos. Violeta, Carlito, La Tota. Peter, 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 que también estuvo, Peter Guta. Sí, también, todos los chicos de las cámaras, a todos, muchas gracias. Yo digo, Sergio trajo Salamini, ¿cuándo nos va a traer algo? Todos traen algo, ¿de cuándo? ¿Usted qué es? ¿Dónde están sueltos? Con todo gusto, la próxima semana traemos, la próxima semana que vengamos, con mucho gusto traemos algunos recuerdos lindos. Por favor, algo traigan, Waldo, ¿no? Muy bien, Waldo, muy bien. Vámonos con el Piripipi, vengan chicos, nos vamos a la tanda, vamos todos juntos. Ahí va, Piripipi, vamos, palito, sigue ahí. Viste que te suben los videos. Ahí va, eso, vamos nomás, eso. Piripipi, y baila el palito. Piripipipi, dale, dale a chiquitito. Piripipipi, opa, dale a chiquitito. Upa. Piripipipi, busca su amorcito. Esta noche en Fantástico, la nueva luna. Sigue así burlándote de mí, pronto pagarás este dolor. Fiesta del Facebook, el chino, el mago, esta noche. Todos gratis, hasta las 2. Benita al Panta, Rivadavia, 3, 4, 7, 5, 11. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar, soy el cantante de La Red Bandilla. Hola, ¿qué tal? Les habla Gabriel Ectecla Díaz. Yo soy Seba, vos pareces a la base musical, y nos podés contratar acá. O acá. 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 Acá, a estos números. Hola, Fantasma. Los invito a este jueves 15 de noviembre al Estadio Luna Park a disfrutar de toda la música de Los del Fuego. Pico y pala. Los del Fuego. El jueves 15 de noviembre en el Estadio Luna Park. Anticipadas en el estadio. Ticketportal.com.ar o llamando al 011-5353-0606. ¡Yo me mi amor! Agapornis. Contratalos. Al 011-15-4998-0724. Viscos Magenta, Tropicalísima y el Teatro Metropolitan presentan. 24 de octubre, presentando su nuevo material, Hernán y la Champions Liga. Que si decide regresar, ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda... Entradas a la venta en el Teatro. Avenida Corrientes 1343. Y por Plateanet. 5236-3000. www.plateanet.com. Sobre el macho con él... Marcela, el ángel de la canción. Marcela, la dueña de la canción romántica. Contrataciones 011-15-562-28-694. O Nextel 693-380. Mandá gratis al 70700 y recibí las noticias de la movida en tu celular. Y también bajá música gratis. Gratis al 70700. ¡Wepa, Wepa! Hola, soy Benico, vocalista de Guacho. Y nos podés encontrar acá, en Parulo Producciones. ¡Eh, guacho! Cortita la huella. Colo Music presenta sus artistas exclusivos. ¡El brujo es E. Kiel! ¡El sube, sube! Contrataciones al 0342-156-120-887. Nextel 152-6214. ¡Tropicalísima!